De lo que no estuvimos ajenos fue, lamentablemente, de nuevos conductores alcoholizados al volante. Vamos a hacer un pequeño repaso de los datos que suministra el Ministerio de Seguridad. Sí, exactamente. Al menos informaron seis casos de conductores, no siempre en el contexto de accidentes, por ahí también en controles, pero... Y afortunadamente tenemos que decir ninguno de gravedad en esta ocasión, pero otra vez dio la nota el alcohol al volante. Todo esto entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Repasamos rápidamente. En Luján de Cuyo, ocho y media de la noche del sábado, un accidente en calle San Martín y Poirredón. En esa esquina, un Volkswagen Gol colisionó directamente contra un puente que estaba ubicado en la lateral norte de calle Poirredón. Llega personal policial, el conductor no tenía heridas graves, pero le realizan el test de alcoholemia y este hombre de 56 años tenía 1,53 gramos de alcohol en sangre. Recordamos que el máximo permitido por ley es de 0,50. Prácticamente a la misma hora, un hecho similar en Guaymallén, en la zona de Los Corralitos, en Saez Peña y Milagros, una camioneta Toyota Hilux, donde iban dos personas, cruza una curva, pierde el dominio, termina en un zanjón, le hacen el test de alcoholemia al conductor, un chico de 24 años, 2,53. Además la alcoholización es muy alta. No es que te dio 0,60, 0,70, está bastante por encima del 0,5. Calle San Martín y Poirredón, de Luján de Cuyo, otra vez en el mismo lugar que estamos mencionando recién, pero media hora después estaba trabajando tránsito municipal ahí, detienen a un Friat Palio que circulaba por el lugar al mando de un chico de 33 años, le hacen el control de alcoholemia 2,74, que es el más alto de los que se registró el fin de semana. Y luego, ya en la madrugada del domingo, 2 de la mañana, en calle Champañat, en la zona del Chayao, un hombre de 40 años, también en una camioneta Toyota Hilux, pierde el dominio, termina volcando y dando tumbos en el sector de la banquina, le realizan el test de alcoholemia 1,37. También en calle Champañat, casi a la misma hora, fíjate que encima en lugares similares, personal de tránsito municipal estaba trabajando, detienen a un gol, le hacen el control de alcoholemia al conductor, lógicamente de 39 años, 1,45. Y por último, en el acceso este, frente al preio La Virgen, donde es clásico que haya controles de tránsito, cerca de las 3 de la mañana, detienen a un auto, un Chevrolet ágil, y ahí el conductor, en ese caso de 31 años, tenía 1,32 gramos de alcohol en sangre, así que como decíamos, otra vez, en este caso sin desenlaces graves, en cuanto a las heridas de las personas, pero otra vez un fin de semana marcado por muchos conductores alcoholizados. Muy bien, una pena. Ojalá todos nos concienticemos de lo grave que puede ser esta situación, que ya de por sí lo es, pero además generando muchas veces incidentes con terceros.